Verónica Martínez García renunció a la presidencia del Comité Directivo Estatal del PRI durante la vigésima sexta sesión extraordinaria del Consejo Político Estatal en la que se aprobó y tomó la protesta a los nuevos consejeros políticos, incluidos el gobernador Miguel Riquelme Solís y el alcalde Manolo Jiménez Salinas, y se aprobó el Plan Estatal Electoral al igual que el Plan Estatal de Capacitación. Que somos un PRI más vivo y más unido que nunca. Coahuila hoy es un estado moderno y en constante crecimiento, una entidad justa y en paz. En cada empleo que se genera, en cada hogar que se recibe un beneficio social, en cada calle que se pavimenta, en cada joven que concluye sus estudios y se atreve a soñar con un futuro mejor, está el PRI. Agradeció a todas las organizaciones del Tricolor su trabajo, compromiso, apoyo y unidad durante esta sesión a la que asistieron 523 consejeros políticos estatales, de un total de 640 que integran el Consejo y presentó su renuncia. Con emoción y gratitud ante ustedes, consejeras y consejeros políticos, presento el día de hoy mi renuncia al cargo de presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI en Coahuila. Mi gratitud eterna y lealtad absoluta al revolucionario institucional. Mi corazón estará siempre con el PRI y con cada uno de ustedes. Gracias a mi equipo de trabajo. Verónica Martínez García y Jesús Berino Granados, presidenta y secretario del PRI, recibieron el reconocimiento de los sectores y organizaciones del Tricolor. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.